Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a InnovaDomotics. En este video voy a hablar acerca del servomotor. Primero iniciaré con un poco de teoría y luego presentaré tres ejemplos finalizando con el ejemplo que ustedes están observando en este momento. Así que, iniciemos. Con respecto al marco teórico, el mismo es relativamente simple. Y lo que hay que conocer es que estos servomotores tienen tres cables, en donde el uno es positivo, el otro negativo y el tercero corresponde al ingreso de la señal. Que en este caso, la misma tiene un periodo que va entre 15 a 25 milisegundos y el during cycle va de 0.5 milisegundos a 2.5 milisegundos. Y como se observa, esta señal es PWM y por lo tanto, esta señal tiene que ser generada por los pines PWM de cada placa de Arduino. Así que lo que hay que tener en cuenta es que para controlar al servomotor se utilizan los pines PWM y hay que determinar cuáles son estos pines utilizando los diagramas de pines de cada placa de Arduino. También hay que conocer que dependiendo de la señal PWM aplicada al servomotor, estos girarán desde 0 hasta 180 grados. Bueno, también existen servomotores que giran desde 0 hasta 360 grados o mejor denominados servomotores de giro completo, pero en este caso hablaré acerca de los motores que giran entre 0 y 180 grados. También lo que hay que conocer con respecto a los servomotores es que cada uno tiene un torque y velocidad de giro específico y en este caso ustedes tienen que determinar cuál es el servomotor que les es de utilidad dependiendo de su proyecto. En este caso voy a utilizar para explicar cómo se controlan a estos servomotores que tienen un ángulo de giro de entre 0 a 180 grados al servomotor SG90 y el principio de funcionamiento que voy a indicar se cumple para controlar a servomotores de mayor torque que también tengan el mismo ángulo de giro. Con respecto a las conexiones de esta simulación, las mismas son relativamente simples y lo que he realizado es crear un proyecto para la placa de Arduino Uno y posteriormente a los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 los he conectado a etiquetas denominadas pincel 1, pincel 2, 3, 4, 5 y 6 y en este caso estos pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 corresponden a los pines 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 p el pin 5 ya que aquí estoy indicando que los dos terminales por defecto corresponden al mismo punto en común. Luego en la parte de la realización del código lo que se hace para controlar a un servomotor es incluir la librería servo.h. Posteriormente se indica cuál es el pin que se va a utilizar y aquí he puesto que voy a utilizar el pin 5. Luego se crea un objeto tipo servo al cual lo he denominado mi servo y posteriormente dentro del lazo voice setup lo que hago es atar al objeto creado en este caso poniendo mi servo que es mi objeto punto attach y luego entre paréntesis indico cuál es el pin que controlará el objeto que acabo de crear y lo que hago para indicar cuál es el ángulo de giro es indicar el nombre del objeto creado en este caso mi servo punto write y entre paréntesis el ángulo de giro el mismo que va de 0 a 180 grados y finalmente lo que he realizado dentro del lazo boy loop es especificar cuáles son los ángulos de giro y los mismos irán desde 0, 45, 90, 180, 90, 45 y volverá a ser 0 con un respectivo delay de 500 milisegundos. Así que ahora procedo a iniciar esta simulación y observaré la onda y también cómo gira el servomotor. Listo, ahí observo lo que es la onda y también cómo está girando entre menos 90 y más 90 grados que en sí nos dan un rango desde 0 hasta 180 grados. Con respecto a este segundo ejemplo denominado servo simple lo que hice es utilizar el código de la simulación solo que aquí a nivel del lazo boy loop utilizo la sentencia for la misma de la cual hablé en la parte de sentencias de control y en este caso había indicado que la sentencia for lo que hace es incrementar o decrementar un número dependiendo de las condiciones que se pongan dentro de la sentencia así que en esta primera parte lo que hace esta sentencia es incrementar una variable denominada y desde 0 hasta 180 y este valor se actualiza en mi servo punto write y entre paréntesis está el valor de la variable. Posteriormente una vez que sale de este lazo for espera un tiempo y procede a ingresar dentro de otra sentencia for la misma que decrementa una variable desde 180 hasta 0 y este valor se actualiza en mi servo punto write. Algo que hay que observar es que cuando se incrementa el valor de esta variable la misma se hace en el valor de 1 y también cuando se decrementa se está decrementando en el valor de 1 y lo que se observa es que el servo motor está girando desde 0 hasta 180 grados para proceder a volver a girar desde 180 hasta 0 grados y repetirá esto de manera constante. Esto es lo que está realizando este código. En este tercer ejemplo denominado servo ADC hice una integración entre los temas ya vistos anteriormente como es la parte de conversión de análogo a digital y también la parte de la función map. En este caso lo que hice fue utilizar al pin análogo a 0 y el mismo se encuentra conectado hacia un potenciómetro que dependiendo del valor de variación me indicará cuál es el valor a actualizar en la parte de mi servo write. En este caso utilizo el mismo principio indicado anteriormente en donde calculo cuáles son los niveles mínimo y máximo a nivel del potenciómetro por simple observación y posteriormente le asigno un valor mínimo y un valor máximo a devolver que en este caso el valor mínimo será de 0 y el valor máximo será de 180. Todo lo demás con respecto a este código ustedes ya lo entienden porque lo expliqué en videos anteriores. Así que una vez que se carga este código lo que hacemos es que gire el servomotor dependiendo del voltaje que se ha leído en la entrada análoga. En este caso lo que se hará es dependiendo del voltaje leído girará entre 0 y 180 grados y también observamos los valores leídos a través de la comunicación serial en donde visualizamos los datos correspondientes de la conversión de análogo a digital y también los valores que me devuelve la función map para posteriormente con los mismos actualizar el ángulo de giro en el servomotor. Esto es lo que está haciendo este código. Y como hemos observado en los ejemplos finales de cada video se integran a partes de controles indicados en videos anteriores y esto es debido a que el curso es progresivo y los temas que se han indicado se irán incorporando con respecto a próximos ejemplos y al mismo tiempo se irá dificultando o se podría decir se irán especializando los ejemplos a ser desarrollados. Y esto sería todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban y también a que revisen los videos de este canal los mismos que están relacionados con temas de la robótica, la domótica, la programación y el internet de las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!